Hola, ¿cómo están? Soy Richie Tunacola, entrenador certificado de Ableton desde Chile y hoy quiero mostrarles una forma de generar variaciones interesantes en base a lo que tenemos y poder enriquecer las estructuras de nuestros tracks de una forma rápida, fácil y muy efectiva. Vamos a ver de qué se trata esto. Ok, ¿qué es lo que tenemos acá entonces? Acá tenemos una idea muy básica que tiene batería bajo y en un instrumento armónico y la idea es generar variaciones sin inventar notas nuevas, sin hacer nada más que reciclar esto que ya tenemos, esta idea muy básica que suena así. Ok, y ahí viene el temido silencio en donde nos podemos preguntar ¿cómo seguimos con esto? ¿Lupeo esto un poco más? ¿Qué sé yo? ¿O invento otra cosa? Bueno, esa fase creativa en el fondo que tiene múltiples respuestas, ¿cómo avanzar? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a hacer, voy a poner en práctica esta técnica de layering, que es simplemente hacer que una misma información MIDI sea tocada por más de un instrumento a la vez. En este caso, el bajo tiene una información MIDI, voy a crear una pista MIDI de abajo y lo que voy a hacer es simplemente colocar esta información MIDI clonada aquí. De esta forma lo que estoy haciendo es retrasar un poco la llegada del nuevo material, haciendo que esta energía vaya aumentando utilizando las mismas notas pero tocadas por otro instrumento que se suma. Entonces ahora, la gracia es ir a encontrar instrumentos, voy a ver qué es lo que hay aquí, no hay nada preparado, simplemente voy a tirar sonidos encima a ver qué es lo que va pasando. Obviamente esto ustedes lo pueden hacer con mucho más cuidado, sabiendo los sonidos que quieren mezclar, pero esta forma especulativa a mí me encanta y me ha producido muy buenos resultados. Escuchamos. Muy bajo ¿no? Muy bajo en términos de que es demasiado grave, las notas son demasiado graves. Puedo octavar esto, claro porque originalmente es una línea de bajo y octavar, cierto shift hacia arriba. Eso por ejemplo es una linda idea y esto puedo repetirlo, entonces ya tengo una estructura, fíjese en este truco, command shift y duplicar o control shift y duplicar en el PC y duplico la estructura y ahora ya tengo algo, algo interesante que pasa, mínimamente interesante que pasa usando este ya utilicemos eso mismo pero con la la armonía de arriba. Entonces una pista mini que vaya al lado, cierto, y vamos a colocar otro instrumento que puede ser, puede ser un sintetizador rítmico, esto debe ser, son secuencias estas, puede sonar un poquito más extraño pero vamos a tirarnos igual a la piscina como se dice, veamos esta misma secuencia. Ah, nos dejamos sorprender por eso, veamos. Un poquito muy raro, cambiamos instrumento. Eso está interesante, aparece un arpegio entre medio y todo eso en base a la especulación nada más. Entonces ahora tenemos una estructura el doble de larga y mucho más interesante. ¿Qué pasa si lo hacemos con la batería también? La batería es más peligrosa porque hay muchas frecuencias dando vueltas, entonces si yo simplemente agarro una batería y la sumo, puede ser contraproducente también porque hagamos el ejercicio burdo de colocar una sobre otra y escuchemos... Están pasando demasiadas cosas, empezamos a saturarnos, entonces esto podemos usarlo a discreción. ¿Cómo? Bueno, la batería de abajo por ejemplo puede agregarnos algo simplemente en los agudos y usamos el EQ8 para filtrar por ejemplo todos los graves de esta nueva batería. Y la usamos también para generar energía. Entonces acá en este sector tenemos una cierta cantidad de energía y vamos sumando energía cuando aparece esta segunda batería. Por lo tanto no volvemos a exactamente lo mismo, sino que es casi lo mismo porque sumamos estas otras cosas. Ok, vamos escuchando. Excelente, ya hay un montón de cosas pasando. Ahora, ¿qué pasa si lo usamos como fill? ¿Cómo es eso? Básicamente que suene uno o la otra. No es técnicamente layering, sino que usamos la misma información MIDI, pero en diferido. Veamos qué pasa ahí. Ya, interesante. Pueden jugar ahí con distintas posibilidades. Vamos a ver. Y sin el bajo. ¡Excelente! Ahí está. Entonces bueno, cuando se queden pegados de ideas, esta es una de las formas que tenemos para salir de ese pantano. Simplemente agarramos una información MIDI, creamos un instrumento nuevo y vemos que es lo que sucede al copiar esa información MIDI y que sea tocada por otro instrumento que se suma o que se reemplace. Esto puede ser tocado al mismo tiempo o puede ser tocado en diferido para ver cómo vamos manejando la energía, si vamos sumando energía, restando o generando estas variaciones. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos a la próxima. Vamos a. JustiBean. 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 So com'em stato aquí,etteri ch Administration mening Greater Graphical. un álbum de la Foure. JustiBean. JustiBean. Ok. JustiBean. Puticращivi. Gracias por ver el video.